Hola amigos y amigas, les compartimos nuestras vacaciones 2020. Pese a todo lo que estamos pasando, nos dimos una escapadita hermosa, muy diferente a lo que habíamos hecho antes. Nos quedamos una noche en una casita, todo con mucho distanciamiento social, rodeados de la naturaleza, hermoso todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao! Ya llegamos a nuestra casita Ya llegamos a ver qué tal Miren, miren, aquí nos vamos a quedar unas mini, mini, mini vacaciones Aquí es la corcinita, una hornillita, pego al plato, está bonito, ¿eh? Ah, y una cavita que nos han dejado de cortesía Aquí es el comedorcito, la habitación de matrimonio ¿Cuántas? Dos Qué bonito, miren Mami Sí Aquí está el baño Es que han desinfectado, huele un montón a lejía A ver, aquí Oh, tendedero, cubo, todo hay aquí Y aquí es de las chicas Hay una casita así de pequeña, estaría bien Aquí tienen sus dos camitas ellas Sus cositas Bajen sus cositas, ya pueden organizarse aquí Y aquí tenemos los vecinos Bajen sus cosas, bichos Está bien bonita Está muy bonita esta casita Ay, yo quiero vivir aquí Hello Y el baño Ay, ellas Qué felicidad para ellas Dicen que esa mesa O el sofá Creo que se vuelve cama Sí, no sé Ay, mira, tiene una pequeña tele allá Bueno, aquí estamos Pasando nuestro día Hoy y mañana Bueno, aquí estamos descargando las cositas para quedar No he enseñado esta partecita Que es donde se toma el airecillo Un holcito que decimos Ahí hay camping de otras personas Sí Sus coches Y tenemos nuestro propio parking Están descargando ya las cosas Aquí, miren Nuestro pequeño parking y patio Aquí es la casita Qué casita más bonita y pequeña Bueno, tenemos aquí para pasar estos dos días hermosos en familia Vamos a descargar ahora todo Miren la cosita que equipadita está Tenemos todo lo que podamos querer Copas de cava Hay cafetera Hay copas largas para hacer cubatas Así es Aquí platos de primeros segundos por tres Miren los vasitos Para el cafetito Para todo hay Miren qué bonito La pica Aquí para limpiar Colesos para limpiar Aquí Oh, todo cubiertos Cucharones, cucharas Todo, todo, todo hay Ay, bollitas Todo lo necesario Qué bien Tostadora Todo Bueno, nos vamos a organizar nosotros Un poquito Aquí está en el congelador Y a nuestras cositas Y en la nevera también Es lo que vamos a comer estos dos días Es lo que hemos traído Ahora nos vamos a la piscina Porque ya se nos va a cumplir el horario Que es por horario Allá está la Mariel Y el Ariel todo cansado ha llegado Del viaje Aquí está la Gabriela Y tenemos todo tirado Todo por medio Y es que tenemos que ir corriendo Corriendo A la habitación de mis padres A la piscina Porque si no perdemos el horario Miren, el Ariel ya ha acomodado su armario Oye, apura, vamos a la piscina Ahí están los parrilleros De mañana nos haremos parrillita Hoy traemos chicharrón Que es el Ariel ha corredado Venga, vamos Que nos queda muy poquito tiempo En la piscina Que hemos estado Tardando Estamos camino a la piscina Miren los vecinitos Huele a churrasquito Dentro del camping Tenemos que ir con mascarillas Y la verdad Hasta el momento Todo muy bonito Y muy chulo Muy, muy lindo Hola Qué rico huele Mañana nosotros nos haremos Viene una parrillita Saludos Hay otra parrilla Sí Bueno, aquí estamos Camping Vigilan los móviles No se va a vallar ahora En la tarde Estamos aquí Y ya está aquí A la sombra De este bonito De esta bonita sombra ¿Y el Ariel? ¿Por dónde se nos ha metido? Mira, mamita Ah, ya no señales Aquí está la Gabriela Venga, a meterte Venga, vamos rápido El Ariel ya está en la piscina Este es el Ariel Este es el Ariel Este, este, este Yo, sí Ay, qué vergüenza Nos vamos a mojar Mira mi pata La mamá primera La tiró No, no, no Yo estoy muy a pedazo Se mueve esta cosa ¿Me avisas de dónde tiene? Una Una Agarra el teléfono por si acaso Sí Sí A ver, grabame si quieres Mami Mami Húndete Húndete Me ha resbalado Ay, yo no sé si estoy manchando Me querían tirar yendo a la mente Y ahora es una Dos Y la mamá se mete Ahora yo, venga, grábame Ay, tus manos ¿Qué tienes? Te amo palas A ver, no pasa nada Ay, me hice daño mi pata A ver, ven, tal Ahora yo, a la de una No, no, aquí me miedo Aquí voy a estar yo A la de dos Ay, se ha mojado mi teléfono A la de dos Y a la de Aquí se viene esto Venga, bañense bien Hagan algo La Mariana ya toda echadota Hasta no quiero entrar a la boca Parece un pequeño barrio aquí Muy bonito Estamos volviendo a nuestro Bungalow Que hemos, nos hemos bañado Pero está siendo fresquito El agua estaba muy fría Lo hemos pasado muy bien Y ahora vuelta a casa A comer Miren qué bonito Cada departamentito pequeño Tiene su Su pequeño patio Con su teletero Comedor Todo Ya nos hemos duchado Y miren Teníamos los platitos para lavar Y dijimos ¿Qué hacemos? Nos hemos olvidado jabón Y nos encontramos Que nos dejan aquí un set Que lo acabo de abrir Que lleva sus dos trapitos Una bolsa para la basura Jabón para lavar platos Jabón Lavavajillas Y una esponja Estamos bien servidos Miren La Gabriela como siempre Con su cuento de los bronquios Lo estoy haciendo hervir Ahí Jengibre Limón Y Y menta Le voy a poner unas manzanillitas Que se lo trajimos para que Si le pasaba esto Pues ya estemos precavidos Mi olla Me traje mi olla Aunque aquí hay Pero no sé qué para ella Quiero hacer Solo olvidé mi olla Aquí hay ollas Mira Hay de todo Hoyitas Y sartenes Allí atrás Y cositas Pero yo Me traje mi ollita Y quiero hacerla aquí Me traje mi ¡Suscríbete al canal! 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 casa abuela cotilleando yo también y la mamá me falta tres totalmente parece mi barrio cuando hace años era niña se oía pasar a la gente se oía el ladrillo de los perritos aquí el señor feliz ahí haciendo su hamburguesita ¿cómo va la hamburguesa señor? tenemos hambre la yuca ya está como el Ariel ya está trayendo las hamburguesas miren que cosiditas ya están ven, se está deshaciendo lo dejo así hasta que se deshaga un poquito porque es rico así de sechita ya lo voy a sacar que riquito vamos a cenar una yajuita, hamburguesas y yuca así de sencillito voy a ver cómo están las hamburguesas en esta paz y tranquilidad que rico huele la hice yo las hamburguesitas a ver, quiero ver qué resultado están dando no se han deshecho pero son súper exquisitas no lleva casi pan rallado no lleva pan o huevo pues se ha quedado con pan pero no es pura carnesita con su alineo que les he hecho está brutal qué ricas a mí tostaditas como me gustan ya me conozco y esto qué significa esto es para apagar el fuego tu juego será aquí seguimos nos hemos dado cuenta que haya pasado esta valla de plantas hay como una pradera todo es verde un llano así súper verde bonito a ver si mañana o más tarde nos animamos a ir todo aquí chulísimo chulísimo qué hermosas vacaciones qué dicen de sus vacaciones amores nos encanta lo mejor del COVID gracias a Dios Dios bendito primero Gabriela miren esta casita de Urugosa a ver si Dios nos bendice y nos hacemos una así en nuestra casita del Urugono si Dios quiere ay Dios mío tantas cosas uno piensa y al final quedarse con lo bueno que tenemos que es el día a día que cada día ya es un logro bueno aquí seguiremos filmando inicia nuestra caminata nocturna nos vamos a caminar a ver qué encontramos por ahí está el ariola ahí cerrando la puerta y nos vamos de paseo miren qué bonito todo aquí también se pueden quedar si quieren así en camping y la entrada es más económica pero eso sí no tienes nevera no tienes agua pero hay agua común aquí que puedes ir a coger donde cogen todos los que tienen así y los hongalos están hermosos son muy recomendables cada uno con su parking propio y aquí pues las tienditas de campaña también está todo oscurito queremos ir a dar un paseito ay qué bollita ya un perrito bueno seguiremos dando un paseito miren el vecindario qué bonito es todo 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 aquí hay un poquito de luz qué tranquilito de verdad es hermoso 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 ahí están los tres mosqueteros miren cada hongalos con su cochazo ahí de mí mi carcachito que tengo fue un desacierto no habernos traído una chaqueta cada uno lo había pensado pero luego se me pasó ahí estamos las bichos ya están durmiendo tengo una resfriadita y nada ya nos vamos a dormir me muero de sueño y cansancia me cansada y qué sueño que tengo yo aquí están las enanillas me están oyendo ay casi no se vea voy a prender la luz cariño aquí está la gaviota aquí está la mariel bueno ni princesas hermosas, bellas bueno ni cochino es muy bonito este bongaló hermoso bellísimo, bellísimo estábamos queriendo mirar tele pero no podemos con el cansancio que habían montado ahí una camita por los cuatro estábamos ahí estábamos viendo sí pero ya nos dio mucho sueño la momia aquí otra vez bonanit nos trajimos sábanas de casa pero en vano no quieren usar quieren estas bueno las dejo yo qué sé ay creo que esta es la parte de bonanit miren ay cariño de verdad me he equivocado pero me da igual gracias bonanit buenos días a todos nos vamos de paseo ya amaneció ya desayunamos y nos vamos de paseo dentro del camping tenemos que andar con mascarilla pero estamos bastante separados son casitas como les habíamos enseñado vamos a ir a dar un paseito vamos familia vamos vamos paseando camino a una pradera bien bonito y no hay nadie porque es tempranito sí yo creo que es un duro pero tenemos muchos besitos chulísimo chulísimo ahí no me acuerdo mucho a Bolivia esto muchísimo así andábamos en Bolivia todo silencio todo paz por aquí nunca nos han pasado han pasado por donde está listo perdón ahí queremos ir yo creo que está algo con las plantas ay Dios mío como nos jumblamos ahí sí qué bonito estamos yendo esta praderita bonita qué hermoso todo verde alrededor un paseo hace calorcita y ayer en la noche nos estábamos helando de frío y ahora calor mucho calor aquí estamos nuestro buncalope está ahí eso era lo que veíamos y estamos yendo al río nos han indicado que por aquí rectito a ocho minutos está vamos a ir a buscarlo porque ayer fuimos a una a un puente abajo había como un poquito de río pero está un poco sucio y aquí creo que está mejor ya veremos aquí haciéndole unas tomas a las marías porque dice que le filmamos mal así que a ver su papá cómo lo hace la gavieta ahí organizando este momento y yo también estamos bajando da un poquito de miedito porque es resbaloso pero se oye el río muy bonito a ver espera paciencia se van a hacer una fotito aquí en el río dice ¿dónde está tu cámara? Ariel vigila ay no sé por qué soy tan miedosa yo qué bonito el río el área ya está donde los vecinos que les prestamos unas pinchas y fue a pedir casi me caigo esto se me vino así Ana tengo wifi en serio es verdad yo también no me lo creo pues firme en la casita ah no en directo no se puede ahora ahí va el vecino me golpeó la pinza ay he puesto mi dedo ahí está con la pinza feliz el Ariel se viene qué ahí va a ser su parrilla su parrillita qué tal feliz aquí haciendo la parrilla la barbacoa ah eso barbacoa churrasquita qué una carnicita muy buena cuánta carne son carnidos qué calor qué calor es aquí no la carne punta de ese carne buena hasta ahora hasta aquí todas las vistas aquí estamos nuestra casita aquí está la mariel mira en el congelador hay una cerveza pasame por favor oh qué rico miren miren aquí nuestro arrozito con queso eso ya nos hemos servido un poco aquí la yuca qué rico todo comemos comemos y nos vamos gracias a dios bendito que nos ha dado este día hermoso estos dos días con las bichitas aquí ya dejamos la casita hermosa y nos vamos a casar vamos a brindar con un cabita este día hermoso el último día de la casita bendito gracias la maría puede un poquito tomen pues un nada un culito como de eso vamos a brindar suscríbete Thinking I should call up all night I think it's hard How we always wait Another day How we watch Things I care Just walk away Let's live Down by the water Watch you come and go home Ya, papà, ¿sabes? Sí! ¡Uh-huh! ¡Eso es un niño! ¡Qué guita! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! Sus gafas Sus gafas Ay, Dios mío ¡Arién, no busquen las gafas, eh! ¡Déjalo! ¡Están hundidos ya! ¡Ven, sí, mi miedo! ¡Ven, sí, mi miedo! ¡Ven, sí, mi miedo! ¡Ven, sí, mi miedo! ¡Ja, te has dicho que están flojas! ¡Ariel, no lo busques, por favor! volviendo del río, parece que no hubiera salido aquí, estamos en medio de una pequeña servilla volviendo ya, después de haber dado un paseillo